¿Y saben dónde está el que era presidente del PRU? Ahora es el director de la Ibero en Puebla. Rector de la Ibero en Puebla. Y como son asuntos muy delicados, porque ellos promovieron amparos en contra de los detenidos bajo el supuesto de que habían padecido de tortura y ellos hicieron la denuncia para que los liberaran. Y sí, algunos habían sido torturados por el equipo de Cerón y demás, pero no todos. Y dejan en libertad por esa sentencia que ellos elaboran y celebran. Dejan en libertad a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes. Siendo al mismo tiempo los defensores de los padres, de las madres, de los jóvenes. Y tengo las pruebas, porque luego de que los dejan en libertad, algunos aceptan ser testigos protegidos y cuentan todo y se autorresponsabilizan, se culpan. Pero ya habían dejado con la resolución por la supuesta tortura a 60, a 80 presuntos involucrados en la desaparición de los jóvenes. Muy enredado todo, pero sí muy interesante para llegar a la verdad. No, lo que quiero es una frase. ¿Está de acuerdo que desde el testimonio que participó la policía, el Ejército, a partir del testimonio de la señora Hernández? No, no, sí, pero ¿qué pasa? Es que ella habla de la participación del Ejército. Sí, 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 eso sí, ahí sale. Pero lo que quiero es, adelante, es un juicio. ¿Puedo escuchar?